En la sesión del martes, los títulos de la compañía de la manzana despertaron con una importante capa alcista los 99,76 dólares tras celebrar las cifras de sus últimos resultados, de lo que se puede deducir que el título presenta un primer soporte en el nivel de los 99,76 dólares. Pero lo interesante es que ayer, aunque solo fuera en el intradía, la cotización marcó un nuevo máximo histórico en los 104,11 dólares. Si fuera capaz de confirmar en cierres por encima de los 104 dólares, podremos decir aquello de que, una vez más, le tenemos en subida libre absoluta. Lo que es innegable es que Apple está consiguiendo poner freno a las caídas en el NASDAQ 100. Si no fuera por lo bien que está aguantando las últimas sesiones, el NASDAQ 100 estaría claramente por debajo de los niveles actuales.